Number 32, what would you do as a Scrum Master if a VIP stakeholder asks you to prioritize new work items in the middle of the sprint? Ok, tú eres el Scrum Master, a ver Héctor, ¿tú qué harías? Si estás a la mitad del sprint o durante un sprint y llega un VP, un vicepresidente de ventas o un director de ventas o un director de HR o lo que sea que estás haciendo y te dice, oye Héctor, necesito que tu equipo trabaje en esto a la de ya. Entonces, como Scrum Master, lo primero que me gustaría que me dijeras es proteger a mi equipo. Mi equipo tiene prioridades y no por el peso de la camisa que me está haciendo una propuesta de trabajo, voy a cambiar las prioridades de mi equipo. Ahora, tal vez antes de eso, lo primero que quería sería entender la prioridad de lo que me está presentando este cuate, ¿no? Te vas a topar como Product Owner con mil personas en la compañía que creen que su feature o su cosa o su bug es lo más importante y como yo soy el VP de ventas, tienes que hacerlo ahorita, Héctor, ¿no? O sea, entonces, lo primero, o sea, hay varios puntos, ¿no? Uno, entender la importancia del feature que está pidiendo o del trabajo que está pidiendo el vicepresidente. Dos, aterrizarlo con mi PO. Yo no soy nadie, sí soy alguien, pero no soy quien tiene que decidir si eso es prioridad o no o si entra o sale del sprint a la mitad del sprint. El PO es responsable, es accountable de tomar esa decisión. Yo como Scrum Master, ni de chiste me comprometo con el VP. Nada de, ¿no? Sí, le voy a decir a mi equipo, claro que sí, te saltas al PO, andes mal, ¿no? Entonces, no puedes hacer eso, ¿no? Lo principal es eso. Ver la prioridad, platicar con tu PO, ver qué sacrifica el equipo de entregar si es que el trabajo que entra afecta al sprint goal, ¿no? Me he topado con los Scrum Masters que de repente dejan entrar y entrar trabajo al sprint, a la mitad del sprint y no sacan nada. No, no, sí. Y entonces el pobre equipo está acá, este, cargando en los hombros mucho trabajo. No nada más el planeado al principio, sino cada vez más. Entonces, entonces eso no lo hace un buen Scrum. Un buen Scrum protege a su equipo y le, como dicen los valores de Scrum, commitment, focus, courage. O sea, aquí es donde aplicas todo eso y dices, foco, commitment y courage para mandar a volar al VP, ¿no? En caso de que sea una chiflazón. Si lo que está proponiendo el VP es algo que necesita hacerse mañana, que generalmente jamás es así en mi experiencia, siempre es, pues es que lo necesito ahorita porque quiero quedar bien con no sé qué customer y, o sea, entonces hay que tener criterio para eso y esa sería parte de la respuesta que yo esperaría. ¿Negociación con el PIO? Bueno, ya no lo voy a repetir. ¿Sale?